no todo aquel que dice ser tu aliado actúa siempre en consonancia con tus intereses y para muestra un botón el caso de gonzalo castillo y santiago matías alofoque porque debo acaso disculparme públicamente con juan ramón gómez díaz caramba he aquí la razón antes de los análisis y revelaciones de este capítulo de impolíticamente correcto quiero exhortarte a que si eres asiduo en la plataforma pero aún no te has suscrito ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100 mil suscriptores y tenemos también otro canal local el otro canal de aneud y santos ve y suscríbete dejo el link en este como en los demás vídeos así como mi teléfono de contacto para business producción o cualquier consulta y no se me puede quedar el canal internacional de radar 3.0 especializado en temas de geopolítica la plataforma impolíticamente correcto crece gracias al apoyo de todos ustedes esto es una revelación de la historia reciente de nuestro país sobre todo en el más media y es algo que quiero compartir porque sirve para los jóvenes comunicadores que están iniciando sus canales de youtube sus proyectos mediáticos así como personas que tienen digamos en su libreto de vida en algún punto comenzar el trayecto de la comunicación santiago matías a los foques entrevistó a gonzalo castillo y el mérito que logró en esa entrevista no fue sólo el hecho en sí sino que logró hacerlo quedar bien frente a una cámara algo que fue para mí excepcional su segundo gran palo fue semanas después fue haber entrevistado a margarita sedeño de fernández puedo revelar que esa entrevista luego de que se hizo el equipo de comunicación estratégica de la ex vicepresidenta determinó engavetarla pero una semana después y luego de unas cuantas ediciones negociadas con alo foque pues la entrevista finalmente sale al aire y a este segundo tienen poco menos de un millón de reproducciones fue todo un palo mediático y también suscitó muchas cosas fue de allí de esa entrevista de donde salieron los decenas de meme que involucraban a la margarita no a leonel fernández y a chayán en el centro fue en medio de este periplo de cosas que acabo de citar que se acercó el equipo de comunicación de leonel fernández donde santiago matías alo foque interesado en que el youtube el influye en el influencer el analista whatever no entrevistarse al ex presidente fernández imaginemos no gonzalo castillo margarita y luego leonel fernández aquella tripleta hubiese sido algo apoteósico hubiese sido algo simplemente histórico con ribetes grandilocuentes para un joven que está haciendo opinión en comparación a figuras que se yo figuras ya archi reconocidas en el espectro local sin embargo eso se barajó y porque se barajó una entrevista por parte de alo foque a leonel fernández teniendo el equipo del presidente fernández la intención de aquello aquí es donde viene la revelación cuando el equipo de comunicación de gonzalo castillo se enteró de aquello de aquella posibilidad reculó pero más aún cuando danilo medina que ya tenía el control total de la campaña de gonzalo castillo se enteró de que estaba en pie un proceso de una entrevista con leonel fernández por parte de alo foque que se convirtió por cierto públicamente en un abanderado de las intenciones de que gonzalo castillo llegase a la presidencia la reacción del equipo pero sobre todo de danilo medina fue oponerse a eso y mandarle un fuetazo alo foque diciéndole que eso no procedía que no era prudente y que dejar eso así que le diera bola negra a esa entrevista entonces santiago matías alo foque recurre al subterfugio de enviarles a decir al equipo de comunicación de leonel fernández que aquello no se podía hacer no se podía llevar a cabo porque él había contraído el patógeno por lo tanto obviamente era muy delicado de cara a la integridad de la salud del expresidente fernández pues exponerla a una persona que había contraído el patógeno ahí se barajó todo podríamos catalogar esto como la maldad que le hizo el pld gonzalo castillo danilo medina a santiago matías alo foque porque si alo foque hubiese obtenido esa entrevista luego de haber digamos llevado a su programa a gonzalo castillo y a margarita nunca debemos permitir en nuestra hoja de vida que sean esos intereses de un joint venture los que se sobrepongan a los nuestros ahí lo que mandaba en el libreto del éxito era que alo foque se parara como un gallito y le dijera a gonzalo y a danilo que él iba a hacer esa entrevista porque a su medio a su marca lo que le convenía era eso porque díganme ustedes miren 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 donde se deja ver digamos la visión troglodita de estos señores en qué afectaba realmente una entrevista con leonel fernández sabiendo ellos y lo sabía todo el mundo en este país que leonel no iba a sacar más de un 12 por ciento en qué cambiaba el escenario político nacional una entrevista de santiago matías alo foque a leonel fernández eso simplemente deja ver la mezquindad no tanto con alo foque sino ese sentimiento que yo sé que aún existe entre danilo y leonel y más de danilo hacia lo en el que ve que a la inversa no de esa mezquindad de vida ahora alo foque debió tener la madurez para decirlo sobre lo siguiente óyeme danilo tu problema con leonel es personal no mío yo soy un medio dime va a cambiar el resultado de las elecciones eso no en lo absoluto entonces no jota la paciencia y déjame hacer mi trabajo independientemente de que yo como individuo haya asumido la causa política de gonzález señores alo foque nunca debió decirle no a esa entrevista debió hacerla y quise traer esto a colación revelar esa historia no verás para que les sirva de ejemplo a todos ustedes cuando en algún punto se vean en una situación similar siempre piense en el bienestar de su carrera siempre piense en usted a la una a las dos a las tres a la décima porque si usted no piensa en su bienestar y en sus intereses ningún otro pe lo va a hacer por usted con respecto al tema de juan ramón gómez díaz esto es muy simple los seres humanos se equivocan pero quizás no me equivoqué yo sino más bien mi fuente había dicho en un comentario anterior que había intenciones políticas de juan ramón gómez díaz para aspirar en el año 2024 a raíz de esto recientemente se acercó a mí una persona de la más estricta confianza del empresario de medios juan ramón gómez díaz a desmentir eso y decirme categóricamente e incluso revelarme que ya en esta etapa de su vida el señor juan ramón gómez díaz está viendo las cosas con otros aires no otros puntos de vista que incluso algunos temas irresolutos por ahí se van a quedar así porque juan ramón gómez está básicamente en una etapa más tranquila no de llevar las cosas de manera más sosegadas yo en el pasado he sido crítico de algunas de las de las cosas que han pasado en torno a telemicro pero debo digamos públicamente desmentir esto y no voy a emprenderla contra mi fuente porque simplemente hay que entender que los seres humanos se equivocan ahora bien me dicen que ese comentario pues no fue del agrado o que causó cierto digamos malestar porque es una persona que ya no quiere estar en la opinión pública en temas de digamos no temas quizás polémicos etcétera y en ese sentido yo respeto eso respeto esa decisión de vida y entiendo que este proceso es algo natural al ejercicio del periodismo no incluso imaginemos a un bot woodward y copernstein teniendo que retractarse del tema que el watergate que se yo por citar un caso distópico o a la inversa entonces en el nuestro ocurrió que una fuente pues no obtuvo la información de vida y en términos humanos es necesario o más que necesario por así decir esta disculpa pública al señor juan ramón gómez díaz quien no aspira a nada y no va a nada en el año 2024 y